El hecho se suscitó la madrugada del 25 de diciembre, en la cooperativa Jaime Nebot del sector Los Sesteros, al sur de Guayaquil. Según la policía, se trató de una riña protagonizada por sujetos que llegaron en un automotor. Varias personas habrían tenido el interés de abastecerse de licor y por el lugar habían preguntado para ir a una tienda de carácter clandestino. Es en ese momento que varias de las personas que se encontraban en los alrededores no ven bien este accionar. Se procede en ese momento a suscitar una riña en la que uno de los participantes de la riña sacaría a relucir un arma de fuego y procedería a realizar un solo disparo. Le causó la muerte a Vicente Josué Paliz Merino, de 30 años. Se encontró un vehículo estacionado en cuyo interior se encontraba una persona en posición sedente con una herida que le causó la muerte de inmediato. El autor del disparo sería Giancarlo C., de 21 años. Fue capturado ese mismo día cuando intentaba ingresar a un conjunto residencial en playas. El victimario familiar de la esposa del futbolista ecuatoriano, Brian Angulo, quien se encuentra en Ecuador pasando las festividades y estuvo involucrado en la riña. El futbolista en mención habría sido parte de la disputa, había sido parte del cruce de palabras. Sin embargo, en la investigación que realizó Policía Nacional en flagrancia, no se logró determinar una participación directa con el accionar del presunto sospechoso. Pese a ello, según el abogado del ex delantero Demelec, que actualmente milita en el fútbol mexicano, se presentaron ante la autoridad. Los mismos señores oficiales de policía nos acompañaron con el jugador a la unidad judicial Valdivia de la fiscalía. Hablaron con el señor fiscal indicando que el señor jugador no tenía nada que ver ni tampoco le posen eso. Rindieron una versión y el señor fiscal indicó que vaya a la casa. Las investigaciones del caso seguirán. Luisa María Heredia.